bueno mi gente de youtube es que está alex rd 29 en una partida en directo de hitman esta fue la última entrega aquí vamos con la parte de colorado donde tenemos que eliminar 44 objetivos así es esta esta dlc la lanzaron recientemente y aquí vamos a ver cómo nosotros logramos eliminar ok uno menos de una vez vamos a tratar de infiltrarlo y este también a ver listo muerto también vamos a tratar de infiltrarlo en esta fortaleza está totalmente rodeada hay muchísima vigilancia muchísima security muchísima seguridad ok este vamos de modelo ahí está ya nos llevamos el primero bien 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 ok tomando esta ropa perfectamente y veo que ellos están en alerta atrás espérate están en alerta no sueltan pero no sueltó la ropa solo solté el arma vamos a tomarla perfecto muy bien ya estoy camuflado a una cámara veo una cámara ya déjame eliminar la cámara perfectamente porque si no la cámara va a lograr grabarme muy bien los guardiános saben que yo soy excelente ahora ok mira un objetivo aquí donde está pero no puedo eliminarla aquí y mira un mecanico aquí y si le damos de botón aquí que pasaría lo aplotamos lo aplotamos vamos a ver vamos a ver ¡Wow! ¡Wow! ¡Y la madre! ¡No! ¡Wow! Me dieron muerte Me dieron muerte innecesaria Pero lo aplasté Señor, ¿vieron? ¡Wow! Perfectamente ¡Wow! ¡Qué fácil sería! ¡Qué bien sería Si la eliminamos aquí! ¡Oh! Una oportunidad ¡Damn, rachada! ¡Damn! La aceptamos de una vez Dice aquí Hombre punta Ok, ¿podrías qué? Dice aquí Podrías revelar al pobre hombre de sus funciones Los entrenamientos Ok, lo tengo Muy bien Vamos a seguirlo Vamos a correr un poquito Muy bien ¿Qué hay por aquí? A ver qué hay por aquí Interesante Ok, vi un detonillador aquí Me gustaría hacer aquí un truco Para trucetarlo Pero pueden descubrir Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien De nuevo Tengo que buscar otra estrategia Ok, aquí están los dos Muy bien Y si viene lo que voy a dar En la cabeza Perfecto Muy bien Lamentablemente Esto se juega así Tenemos que jugar esta parte así Porque Entra Muy bien Muy bien Muy bien Wow, por poco me Por poco me delata Déjame guardar por poquito una vez Por poquito Ok, voy al objetivo Tomo el disfraz Tomo el disfraz Y vamos a esconder el cuerpo también Perfecto Ahora dice Habla con Maya Muy bien Vamos a hablar con Maya Perfecto Perfectamente Señores Si no me muevo rápido Si no me muevo rápido Ahí Pierdo Porque Faltó muy poco Para que Él Me descubriera Él diera el aviso Muy bien ¿Cuál es el siguiente precio? Lo único Muy bien Muy bien Me está mandando al otro punto Escucha las instrucciones de entrenamiento Muy bien Lo estoy haciendo Suerte que estoy corriendo Y ellos no No detestan que estoy Infiltrado Y ahora Mira Uno, dos, tres Blanco Si fuera tan fácil Matarlo así Fue un éxito Pero si Si elimino uno Dan la voz de alarma Y aseguran los otros Y sería muy difícil Muy difícil pasarlo Lamentablemente Tengo que hacerlo así De esta forma Tengo que hacerlo así De esta forma Y ahora Muy bien Aquí tenemos que esperar Excelente Oh, pero mira Ya le falta un brazo Brother Un brazo No, perdón Una mano Oh, por traviesa Le mocharon una mano Manín Ok 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 Muy bien Muy bien Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ese otro Dame a coger el arma Muy bien Esperamos que llegue el equipo Y empezamos con El entrenamiento Debemos eliminar Estos Estos que están aquí Ese Ese Y Tomar El paquete Muy bien Ok Inician Perfecto Ok Uno Ok Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Me quedan 15 segundos Vamos 14 13 Tomo el paquete 10 segundos Y listo Fartando 6 segundos Lo logramos Ahora Seguiente paso Dice Desactiva la alarma De seguridad Muy bien Mírala aquí Pero tengo que Desactivarla Con mucho cuidado Ok Perfecto No se dieron cuenta Ahora voy a escuchar El informe Y ahí es mi oportunidad Ahí es Ahí es Listo Me llevé Dos De un tiro Tengo que salir De aquí Pitando Tengo que salir De aquí Pitando Porque si no Me caen atrás Muy bien Asesinato Inadvertido Eso Ahora vamos Por el otro El otro Objetivo Vamos a ver Donde está El otro Objetivo Perfectamente Míralo allá Ya lo vi Ok Vamos a correr Vamos a correr Por acá Encontrar el otro Oh no Esa es la chica Hay otro aquí No Vamos a ir por este Vamos a ir por este Vamos a ir por este Que creo que está Más cómodo Uff Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok 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 Hay un guardia aquí Ok Vorteate Vamos a esperar Que el guardia se voltee Y lo elimino Luego elimino El de adentro Vamos a ver Ok Se volteó Se volteó Se volteó Wow Wow Por poco me descubre Men Muy bien No lo voy a eliminar Lo que voy a hacer Escondo el cuerpo El otro está aquí Muy bien Voy a Ok Apago la luz Lo distraigo Muy bien Perfectamente Espérate Espérate Aquí está Oh Eso es Ezra Berg La interrogación El servicio Muy bien Lo maté De una vez A ver si no me descubren Perfectamente Wow Me falta Me falta Solo un objetivo Más Míralo allá Donde está Voy por ella Perfecto Perfectamente A ver A ver Llevo Tres objetivos Falta el número Cuatro Wow ¿Cómo la voy a matar Si lleva dos Security Tras Muy bien Ok Ok Tengo una idea Déjame franquearla Por aquí La franqueo Por aquí Cuidado 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 Voy a franquearla Uy no voy a poder Franquearla aquí ¿No? I need to do Something On my own Here So just Hai I'm Penelope Grey You look like You've been Excelente Me la llevé Me la llevé Me la llevé Están en súper alerta Perfectamente ¡Uy! Por poco me ve cambiándome ¡Qué dichoso! ¡Wow! ¡Qué dichoso, brother! Están súper alterados Muy bien, muy bien, muy bien Este no me conoce Este no me ve Perfecto Este no me ve tampoco Están súper alerta Necesito un disfraz Para poder escapar de aquí Dice usar Está lleno Cambiar Dice aquí Muy bien Perfecto Lo tengo Ahora voy por el otro objetivo Míralo ya dónde está Lamentablemente Esto se juega así Este puede verme El otro no puede verme Muy bien Este podría verme Pero el otro no podría verme Voy por el objetivo Que está allá Pero yo pensé Que ya A ver ¿Es la salida o no es la salida? Veo algo rojo allá O sea Que tenemos otro Muy bien Muy bien Lo tengo Lo tengo Lo tengo Wow Por poco Muy bien ¿Qué es esto? Excelente Ahora vamos a infiltrarnos Aquí a la casa Para ver Que es lo que hay Allá arriba Me están pidiendo un informe Pero no voy a perder tiempo Con esto Me grabó una cámara Qué vaina Ok ¿Qué es esto? Ok Muy bien Muy bien Muy bien Uh ¿Qué pasó? Este debe testar algo Déjame moverme Para que no dé La voz de alarma Y allá hay otro Otro security Vamos Muevete de ahí Muevete 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 Ok Ok Excelente Ahora vamos Hacia abajo Vamos aquí Ok Aquí está el otro punto Muy bien Muy bien Tengo que acceder aquí Muy bien Y me vieron también Y me vieron también Y me vieron también ¿Qué pasó? Sean Rose Dejé un lío armado ahí afuera Mira Dejé un lío ahí afuera Miren Buscándome por todos lados Pero ya estoy adentro Que cura Míralo 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 Vuelto loco Ya no me van a encontrar Ahora me dice que investigue Vamos a ver Guau 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 Que baila Yo pensé que iba a pelear más Ok La verdad es que me la paso muy bien jugando Hickman Klaus Strandberg Ether Y eso es Y eso es Y eso es Eugen Cobb Bueno Bueno Hay un nombre Providence ¿Qué? No No No, no 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 Perfectamente Perfectamente Y ahora dice que siga Investigando Que siga Investigando Déjame ver Donde más Tengo que Ok Veo aquí otro punto Perfecto Muy bien Esta es la parte Colorado Como dije ya Si me conoce Muy bien Excelentemente ¿Qué más tenemos? Ok Aquí tenemos otro punto Oh ¿Qué? ¿Qué? Wow Un traidor Guau Traicionó la agencia Vamos 47 Vamos por él Vamos por él Ahora Muy bien Muy bien Perfectamente Logramos ya La parte De colorado Una tremenda Una tremenda Misión Me encantó Eliminamos Cuatro objetivos Y aquí Y aquí vamos Y aquí vamos con El cierre Final ¿Qué pasó? Un sniper ¿Qué pasó? 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 Eh ¿A 47? A Hickman No Muévete, muévete de ahí Voy a dejar que pase ya la parte final Para que no se quede nada Muy bien Aquí estamos escuchando una historia Estamos escuchando una historia Parece que él y 47 son compañeros Ok Te estoy mirando Cuidado Perfectamente A ver que más pasa Ya, misión cumplida Lo dejamos aquí Nos dicen los puntos que tuvimos Así es Esto es todo por parte de AleRD29 Espero que te haya gustado esta partida de Hitman Y te veo en el próximo Gameplay Hasta la próxima Bye bye